El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante el juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por el aspirante a candidato independiente para la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, determinó revocar la resolución del Instituto Nacional Electoral respecto al no otorgamiento de la candidatura independiente y ha ordenado al INE un nuevo acuerdo de registro. Se tiene por acreditado el requisito consistente en haber reunido el porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la candidatura independiente a la elección de presidente de la República por parte del actor. En consecuencia, el Instituto Nacional Electoral deberá emitir un nuevo acuerdo de registro en términos de lo establecido en la sentencia. La magistrada presidente aclaró que el emplazamiento no es necesariamente una orden de registro de candidatura, ya que el INE deberá validar que además del cumplimiento del requisito de las firmas de apoyo, Rodríguez Calderón deberá cumplir con todos los requisitos y exigencias establecidos en la convocatoria. En el caso del juicio promovido por el aspirante Armando Ríos Piter, el tribunal determinó con cuatro votos a favor y tres en contra, otorgar un plazo de 10 días para ejercer la garantía de audiencia, procedimiento en el que puedan revisar de manera exhaustiva las inconsistencias dentro del proceso de recaudación de firmas, además del cumplimiento de todos los requisitos establecidos y después de ese plazo, el Consejo pueda volver a emitir una nueva resolución. Aquí no se han revisado ninguna de las cédulas, entonces no tenemos una referencia de si hubo un error o no por parte del actor o por parte de la autoridad y es por eso que el proyecto propone que se regrese para que se revise la totalidad, estamos proponiendo 10 días y que de manera conjunta puedan hacer esta revisión y como lo señalo, en caso de que se consiga el porcentaje requerido, se pase a la siguiente etapa que es parte del INE, revise los demás requisitos y de ser el caso, se avale o no en este caso la candidatura. La autoridad deberá informar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria en los términos en ella precisados. Con información de Isaac Aguilar, El Economista Televisión.